Bueno, por ahí sí, tuve la posibilidad de haber sacado la visa, por ahí he trabajado físicamente, la verdad que por ahí no me muevo mucho ritmo, pero bueno, si me toca ayudar, igual trataré de aportar con cerdito de arena y bueno, siempre aplaudo con cerdito de arena. Sí, bueno, por ahí sabemos que este equipo está conformado por muchos jugadores, en el cual cualquiera puede jugar y bueno, si así lo hacía el técnico, por ahí trataré de hacer las cosas bien y si no, si no me toca, estaré tranquilo y trataré de aportar con cerdito de arena. La verdad que todo esto ha sido un trabajo en equipo, por ahí nos comprometimos a principios de año, este equipo está para grandes cosas, ya lo hablamos anteriormente y bueno, la verdad que todo el grupo está motivado y espera salir victorioso. Están de locales, así que pueden entrar en desesperación, nosotros tenemos que mantener la calma y pensar en que son 90 minutos de mucho fútbol, de mucha guerra dentro de la cancha y el MESLEC tiene que estar muy concentrado, muy metido en el partido para no desaprovechar ninguna oportunidad. En lo que es el grupo, estamos totalmente complementándonos al trabajo que quiere el técnico, sabemos la idea que quiere y poco a poco van saliendo los partidos. Gracias. 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 Gracias.